La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, ¿qué tal? Hola, compañeras. ¿Están jugando? No. Ah, bueno. Que esperábamos que... Como entré así de imprevisto y las vi haciendo muecas y que estaban jugando. Bueno, hacía referencia que siempre aprendemos del otro. En esa diferencia que el otro nos muestra. ¿Dónde estamos, Elena? Que tú vienes ahí directamente y no nos presentas hoy. La locución del programa ya nos ha presentado. Ah, ok. Dice nuestros nombres, nos sitúa. Gracias. Y todos saben quiénes somos, a quiénes dedicamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y hasta ahí se puede leer. ¿Y cómo fue? ¿La semana cómo fue? Pues la semana muy bien. Muy bien, tanto que tengo un escrito, un secreto que quiero compartir con vosotras. Bueno. No, porque dice que siempre tenemos algo de aprender de nosotros y nos quiere enseñar algo hoy. Bueno, de ella. ¿Digo yo? No, es un secreto de Miguel Oscar Menaza, del libro Los secretos para un psicoanalista. Ah, por eso secreto decís. Exacto. Es el número 136. Es un escrito del 5 de marzo de 1977. Hoy prometí dar a un grupo de alumnos una charla sobre sexualidad femenina. Sí. Me metí en un lío. Ahora tengo que inventar algún escrito que parezca que habla de la sexualidad femenina. Siempre los temas que menos entiendo. Justo tener que hablar de la sexualidad femenina. Sexualidad que me vuelve loco en todas las circunstancias. Ella tiene la amplitud de todos los misterios. Todo vibra y todo enmudece en ella, siempre al compás sonoro de su cuerpo. Nunca ningún mortal tiene que ver con esa libertad. Alma y fuego. Y antes de perecer en este infierno, admito que la sexualidad femenina nada tiene que ver con la que se ha dado en llamar sexualidad masculina. Y en esa diferencia, tajo feroz sobre cada mirada, busco del otro lado del abismo. Ese ser sexual que no me pertenece. Y en esa búsqueda, más que hijos, lo que voy sembrando es la locura. Si la mujer quiere liberarse, tendrá que cambiar. En su cuerpo anida el tan mentado poder del hombre. Y lo que en su cuerpo anida, por disposición de su propia sexualidad, se transmite a cada nuevo ser para consolidarse como ideología. Estos son, a mi entender, algunos de los motivos por los cuales la mujer no debería despreciar, como ya lo ha hecho el hombre masculino, la poesía como arma contra esa tiranía. No termino de entender estas tonterías que a veces se mezclan con mi escritura. Muy bien, la mujer tiene que cambiar, ¿no? Bueno, pero viste que tiene el enemigo adentro. Sí. ¿No? Tiene ese sometimiento hacia el hombre, lo lleva adentro. Sí. Bueno, entendí eso. Que decía que, claro, que la dificultad, porque ella se tiene que marcar como diferente del hombre, pero dentro de su estar está el estar sometida al poder masculino, ¿no? Bueno, pero me parece que es un cambio del pensamiento pensado, porque activo-pasivo, ¿no? Era el asunto, era quien estaba en el lugar de la actividad y quien estaba en el lugar de la pasividad, y se ponía la mujer siempre en el lugar de la pasividad, era la receptora, ¿no? Pero esa pasividad es una pasividad activa, esa actividad en el fondo, ¿no? Decíamos el otro día que es la misma fuerza que te hace trabajar que le emplean la misma fuerza en no trabajar, que la energía está y no se pierde. Así que esa pasividad no tiene que ser un sometimiento, es una pasividad activa. Si pudiésemos entender que en esa pasividad hay una actividad mucho más inteligente, ¿no? Que la actividad muscular, por ejemplo, o la fuerza muscular, que tiene otra inteligencia, que es eso lo que una mujer tendría que aceptar. No la pasividad del sometimiento, donde el otro que es más grande que yo y más fuerte que yo, me puede pegar, me puede matar, me puede violar, me puede matar de hambre, no sé. Sino otro tipo, ¿no? Tener un pensamiento que no sea de sometimiento y que también sea pasividad, ¿no? Una pasividad como la que requiere el amor también, ¿no? O la escritura, o la escritura, ¿no? Una pasividad donde poder criar a un niño y hacerlo un hombre. Una pasividad amorosa también, ¿no? O también de ser una pasividad con el hombre para que el hombre también crezca y se reproduzca, ¿no? Para ser el hombre de mi vida, porque, viste, no viene el hecho de fábrica. O sea, cada cople es una cople diferente, ¿no? Sí, también para salir de ese espejo en el que el otro es diferente a mí, o más fuerte a mí, o tiene capacidades diferentes a las mías, pero donde yo le atribuyo al hombre un poder que yo no me atribuyo, que me desproveo de él. Entonces, salir como del orden de la fuerza muscular a la inteligencia, al lenguaje, a lo propiamente humano que nos pertenece a ambos. Claro. Bueno, pero yo precisaría primero que ese poder, ¿no? Ese sometimiento hacia el poder del hombre es una cosa bastante inconsciente en muchas mujeres. Bueno, como la alienación que hablábamos hoy. Ay, exacto. Algo que se ha instalado en ti, que trabaja para ellos y no para ti. Exacto, exacto. Pero que es algo inconsciente. Bueno, pero hay que cambiar. Digo, que no se trata porque no... Sí, sí. Hay que interpretar ahí, ¿no? Ajá. Que pasividad es distinto a sometimiento. ¿No? Que en la pasividad hay una actividad, que no hay que rebajarse frente al hombre. En el sentido... Hay que mostrar que somos diferentes, ¿no? Pero que tenemos el valor. Hay un valor, hay un valor que hay que rescatar. Que está, no sé, me parece que está estropeado el valor de la mujer en este momento. Sobre todo por el maltrato, no sé. Vale, como que no se la reconoce mucho, ¿no? Tiene siempre ese... Bueno, pero es una manera de anular ese gran poder femenino. Es decir, la mujer, detrás de un gran hombre siempre hay una mujer. Sí. Es decir, que el sistema nos desalienta o nos saca del lugar donde podamos crear o podamos trabajar o podamos tener un poder sobre nosotras mismas. Pero también porque nos atribuye otro poder, es decir, una inteligencia diferente del hombre y eso genera temor, no solo a nosotras, también a ellos, ¿no? No, pero, ¿sabes? Porque la mujer gesta y lleva en su vientre vida y eso el hombre no lo tiene, ¿no? Ella, desde esa pasividad donde recibe, como dicen los chicos, la semillita, ¿no? Desde esa pasividad tiene que poder sostener nueve meses un embarazo y eso tiene un valor también, ¿no? Que debe ser reconocido, puesto en juego esa diferencia. Él puede unas cosas y yo puedo otras cosas. Pero tengo mi valor, no soy degradada ni denigrada porque me quedo criando hombres, hijos. Pero la mujer no solo puede ser reducida a un aparato reproductivo. Porque entonces entramos también ahí en que por esa disposición nuestra es nuestra herencia, nuestro papel biológico. Lo serán para muchas mujeres que eligen trabajar para la especie de esa manera, además de trabajar para su vida. Y hay muchas mujeres que hacen otras cosas. Es un nuevo esfuerzo porque siempre ha sido recluida la casa, ¿no? Hasta incluso únicamente los griegos para la reproducción. Pero el amor lo vivían afuera, ¿no? Claro, pero el amor unido a la reproducción en ese sentido, al amor familiar, ha desprovisto a la mujer de desarrollar su inteligencia, de trabajar para su inteligencia. Porque la relegaba hasta los 40 o 50 años cuando los hijos ya se iban y ella ya estaba bastante desmoralizada para ahora ocuparse de eso. Como pasa con muchísimas mujeres también hoy en día. ¿Vale? Que lo ponen todo su carrera profesional, la ponen en pausa, se dedican a tener hijos. Pero yo recordaba el otro día, ¿no? Esa cuestión de que los esclavos en la sociedad griega eran los que se ocupaban de la reproducción. Sí. Y los otros se dedicaban a otras cosas. Sí. Al arte, a la creación, a otro tipo de cosas que también la sociedad humana necesita. Y también necesita que la mujer, además de tener hijos, haga otras cosas. No solo por lo humano. No, pero también en esa diferencia se descubre en el pensamiento también, ¿no? Que ahí en el escrito ese que has leído, el hombre se vuelve loco frente a una mujer que piensa. ¿La llama loca? La llama loca, claro, ¿no? Una mujer que piensa, pero a veces no la puede atrapar, porque el pensamiento de una mujer es diferente a lo mejor. Bueno, yo creo que nunca la puede atrapar. No, más allá. Ahí que tenemos amenaza como gran estudioso. Más allá del sexo de género, ¿no? Tenemos que ir más allá del género. Es que yo estaba pensando que la importancia, que por qué estábamos hablando de eso. La importancia que la mujer empiece a ponerse de pie y a ir diciendo sus cosas, ¿no? Sí. Porque no es solamente ella. No es solamente que uno lo hace para una. Ni tampoco para las otras mujeres. Es algo social. Es decir, que el hombre que está trabajando para que la mujer, ¿no? A su lado pueda estar de pie, hablar y contar su historia como nada que ver con la del hombre, que no intenten comparar. Que es algo social, es un bien social también para el hombre y para esa mujer que lleva, ¿no? Porque tú dices, claro, va más allá de los genitales. Ese hombre que también tiene que aprender a convivir con esa mujer con la cual él tampoco entiende. Claro. Entonces, muchas veces la tapa, la reprime esa mujer, ¿no? Del mismo modo que puede reprimir a la mujer con la cual vive. Esa mujer que él tiene, la reprime porque no torera tampoco que esa mujer con la cual podría producir, digamos, ¿no? Sí, piense diferente también, ¿no? Claro, pero la del hombre también. La del hombre también. Del mismo modo que una mujer para hacer frente, que quizás, que no lo sé, pero que quizás para poder hacer, entrar en lo social, también necesita toda esa posición masculina, que muchas veces también ella reprime, ¿no? ¿O cómo es? Porque en lo social... Ella reprime cuando no acepta que esa pasividad es activa. Ella reprime su masculino ahí. ¿No? Cree que es pasiva e igual a sometida. Y no es así, ¿no? En esa pasividad hay actividad, es decir, que en esa pasividad hay también masculino. Sí, lo masculino era lo activo y la mujer era lo pasivo, ¿no? Ves que ahí ya cambiaría, ya no sería pasividad total, ya sería la actividad metida dentro de la pasividad. Y entonces ya habría... Lo que pasa es que es una diferencia la que está en juego. Porque es una actividad diferente. Lo otro es una actividad pura y lo otro es una actividad metida dentro de la pasividad. Para la creación, como en el cuento de Norma que hemos leído, que dice... Y ver al final cómo se desarrolla el desenlace de la historia que estoy escribiendo. Sí. Es como una... Aunque estés escribiendo es una pasividad frente a eso. Sí. Hay una pasividad del sujeto para dejar que ese cuento se escriba. Sí. En ese sentido, ¿no? Sí. Y que esa posición es la posición que cada uno tendría que, tanto el hombre como la mujer, o por lo menos el... Llamamos hombre el varón como la hembra, no tendrían que poder ocupar esa posición de pasividad activa, tú dices, ¿no? De esa pasividad activa. Claro, porque después, ahora me estoy acordando de Marx, perdón, ¿no? Pero que hablaba de la distribución del trabajo, que tiene que ser distributivo en el sentido de que cada uno se tiene que ocupar de una tarea diferente. Y todas las tareas tienen valor. Valor tiene hacer la comida, como ir a trabajar a la oficina ocho horas. Valor tiene criar los hijos, ¿ves? O quedarse en casa escribiendo. Sí, pero no tiene remuneración social. Es decir, la mujer se pierde socialmente reclamando como ama de casa un sueldo y un... cuando eso no se lo dan, cuando lo que tienen que salir a la calle a trabajar. Y bueno, pero ahí hay que convencerlo a los hombres también, ¿no? ¿De qué? Y de que la mujer también es un ser que tiene... Hay que convencer a todo el mundo. Pasa no solamente al hombre. Es trabajo también, ¿no? Que la mujer tiene que estar convencida, porque la mujer hay muchas veces que no está convencida, que le conviene salir a la calle y ir a trabajar. Porque qué ocurre en la casa, ¿no? Me estoy acordando lo que nos indica amenaza en Rusia, que se estableció que los hijos pasaban al cuidado social. De una guardia. Exactamente, y las madres y los padres iban a trabajar. Y al final se recuperó el modelo familiar y las mujeres volvieron a casa. ¿Qué ocurre fuera? Pues fuera no solo hay transformación social en la mujer, hay una participación y una producción económica, sino también está la libertad sexual de la mujer y la posibilidad que la mujer desee. Cuando la tengo recluida en casa, ¿qué ocurre? Bueno, en general se desarrolla más la neurosis. Perdón, cuando la tengo recluida en casa, no es una mujer. Es una madre. Es mi mamá. Es la cocinera. Es la chacha. Claro, no, la tengo recluida en casa, en esa frase, ¿no? Es otra historia, no es una mujer. Bueno, y bastante degradada, porque ni siquiera es una chacha. Porque la chica que trabaja en la casa tiene un sueldo. Claro. Ella tiene que reclamar. Entonces ahí hay una lucha femenina que, bueno, que si siguen va a ser infructuosa. ¿En qué sentido? Pues en esa lucha de me quedo en casa y que me paguen un sueldo y ahí voy a tener una libertad. Es un error. Lo que se plantea es una modificación del pensamiento de la mujer. Te tienes que transformar para ganar lo femenino. Sí, pero viste que en lo social no están reclamando eso. Cuando salen a la calle... Lo tenemos que reclamar nosotras. Sí, sí, que nosotras estamos ahí en ese programa de radio donde podemos ir diciendo que lo que necesita la mujer es poder pensar, y el hombre, perdón, poder pensar dos sexualidades diferentes. Diferentes. Dos sexualidades diferentes. Porque ponele que salga a trabajar la mujer y a veces la mujer gana más dinero que el hombre. Sí. Y entonces, ¿qué sostiene ese pacto ahí? Donde ella es la más fuerte económicamente y a veces hasta paga toda la casa y mantiene al marido. Bueno, el amor. Pero son pactos esos, ¿no? Es un pacto de reconocimiento. Pero hay que cambiar el pensamiento. Por eso es muy difícil sin psicoanálisis. Porque si cada uno desconfía del otro, ¿cómo va a haber convivencia? Si yo prefiero una esclava que esté en casa para que permanezca ahí, me he quedado sin una mujer, sin un ser deseante. Entonces ya, vale, la tengo en casa, pero estoy como estaba con mi madre. No tengo a un ser humano, no tengo un compañero, no tengo un compañero. No tengo a un ser humano, pero es decir, que son niños que están aprendiendo. No tienen con los hijos, pero los hijos no son hijos, no son seres humanos. Son parte de su propio cuerpo en el cual yo proyecto mis idealizaciones o mi relación con mi mamá. Y eso le da un poder a la mujer también, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Le da, bueno, por eso hablo de matriarcado, ¿no? El marido pasa a ser un hijo más. Y él está contento, ¿no? Porque tiene una madre en la casa, ¿no? Que lo surte de todo lo necesario para vivir. Pero después faltan las conversaciones. Falta ver quién es esa mujer con la que estoy viviendo tantos años. ¿Qué tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¿No? Y eso es a través de las palabras, de las conversaciones. Pero como no hablan... Perdón, yo quería interrumpir porque tenemos una consulta. No en directo, no en directo, pero casi. Sí, además insistente, insistente. Bueno, nada, que se reiteró porque no hemos contestado. Bueno, y tiene mucho que ver con esto. Porque a veces se aparta lo sexual de lo que es la convivencia o la vida o eso que te planteas de poder conversar de las cosas. Nos escribe Andrés desde Venezuela. Dice, la felicito por el excelente programa que tienen. Mi consulta es porque tengo dudas. Dice, hace un mes he tenido la fantasía de tener un trío con mi esposa. Al proponérselo no le gustó la idea. Que queda raro, ¿no? La frase, perdón, ¿no? Tener un trío con mi esposa. Entonces, ¿quién es el tercero? El hijo. No, no sé, pero digo, parece que él viene ya con una mujer y va a invitar a su esposa a tener un trío. Ah, sí, sí, a ver cómo es. Por lo que le propuse que solamente fuera un encuentro entre ella y otra chica, mientras yo solo tendría relaciones con ella, con mi esposa. Luego de esta propuesta se olvidó el tema, pero luego comencé a pensar en mi esposa teniendo sexo con otro delante de mí y me emocioné muchísimo. Al decirle eso a ella me decía que no. Al hablarlo durante el sexo me encendía mucho más y ella me decía que si lo haría, que sí lo haría, pero al terminar el acto volvía a decirme que solo le provoca tener sexo conmigo. A pesar de sus negativas, he insistido hasta que me dice que quizás lo podré intentar aunque sigue diciendo que le gustaría hacerlo con alguien que no le guste ni por quien no sienta nada. Quisiera que me ayudaran, ya que la idea sigue en mi cabeza y me emociona ser singer, es decir, de hacer un trío con otro hombre o con otra mujer. Mi miedo es que si se llegase a cumplir cualquiera de los casos no sea tan excitante como lo pienso y que me invadan los celos. Amo a mi esposa con todo mi ser y no quisiera que le gustara estar con otro más que cuando está conmigo o que llegue a gustarle otro hombre. Muchas contradicciones, ¿no? Que cae en su propia trampa, que hace creer que es ella la que se va a poner celosal, pero que al final es él, ¿no? Es en el que duda, ¿no? Bueno, pero hay que... Hay que jugársela, hay que jugársela. Tirarse a la piscina, ¿no? Es una cosa donde no sabemos de otra mano el resultado, ¿no? Y después tendrá que hablar de eso. También es el pasaje al acto, ¿no? Es decir, que ellos lo están utilizando para su propia excitación en esa relación, poder introducir su fantasía y a los otros, ¿no? Y ya querer que eso sea su vida. No, hablarlo ahí está muy bien. Está muy bien. Son ingredientes que le excitan. Mejora la relación y que lo pueden hablar y todo. Ahora, no se dan cuenta de que la realidad es otra cosa. Sí, se dan cuenta. Bueno, se dan cuenta, dice, pensarlo, me calienta muchísimo. Pero, ¿y si me pongo celoso si realmente lo hago? Ah, bueno, pero escuchame una cosa. ¿Eso qué es? ¿Una aventura más? ¿Un juego amoroso más? ¿O es una norma de vida? Ajá. ¿Cómo es? Porque entre los juegos sexuales, este de los juegos sexuales, está todo permitido. Es un juego. Bueno, lo que yo he visto en la consulta es que las personas que practican eso, que al principio parece un divertimiento, y luego en las parejas no es muy bien tolerado. Porque hay un código, una intimidad de la pareja, que cuando son otros, pasan otras cosas. Ya no es una pareja, son otros códigos. ¿Aceptamos tener otros códigos? Bueno, pero si le va mal, que lo deje de hacer. Que lo trate como un juego, una vez. Pero no hacer de eso un modo de vida. No sé, me parece que... Yo creo que primero hay que liberarse un poco del pensamiento. Es decir, poder psicoanalizarse sobre esos deseos de tres, que tienen mucho que ver con la situación infantil, y luego ver si uno es tan tolerante como para tolerar en otras personas, las personas amadas, otras relaciones. Yo creo que no somos tan tolerantes como nuestra fantasía nos pide. Pero después hay que ver los efectos. Por ahí hay efectos benéficos y por ahí hay efectos maléficos. Bueno, ahí tenemos el medicamento, esa película de Miguel Oscar Menaza, que él plantea como introducir a otras personas en la relación de pareja, puede avivar el deseo. Está bien la película Andrés, el medicamento de Miguel Oscar Menaza, está en YouTube, el medicamento. Está muy bien la película para poder pensar justamente si efectivamente... Claro, no son cualquier persona, es una conversación dentro de la pareja y una aceptación, son las personas que justo su pareja desea y que le genera deseo incluirlas en esa relación y compartir a su marido. También en muchas canciones de Menaza le plantea como eso, como son las amigas de mi mujer, no cualquier mujer. Bueno, ahí lo dice, que no iría con una... Que la mujer está, dice que no iría con una desconocida o que no le gusta. Bueno, por eso es muy sutil, tienen que ser muy cuidadosos también, porque si alguno se muere... Se muere. Ya está, no dio resultado. Si alguno se enferma o se muere o se pone mal, es que no dio resultado, tiene que dejarlo. Teniendo en cuenta ese amor por ella. Si a ella la dañan demasiado, porque no sabemos lo que el otro puede tolerar. Porque a la fuerza no va. Y además, cree que la sexualidad... No, pero él no habla de la fuerza. La sexualidad libre. Necesita ahí algunas frases para poder pensarse también él de otra forma. Pero hay que tener eso, un pensamiento que tolere eso. Una vida que tolere eso. Porque no solo una cosa de la genitalidad. Sí, pero no se puede saber de antemano. Bueno, un poco sí. Sí, se puede saber de dónde va. Hablando con esa persona, ves cómo piensan las relaciones y cómo andan. Bueno, pero después no... Pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Una vez que se produce el hecho, la persona reacciona muy distinto. De repente se sorprende, que es mucho más relevante de lo que pensaba. Ella se desconoce en esa situación. Claro, claro. Él también se desconoce en esa situación. Entonces no hay garantía de lo que va a pasar. Bueno, en la vida no hay ninguna garantía de nada. Freud el otro día en un texto, recuerdo de Psicopatología de la vida cotidiana, que él decía que se puede interpretar un lapsus, un olvido, en relación con el deseo del sujeto, pero no prediciendo el futuro. No se puede predecir el futuro. Hasta que no pase, no se puede interpretar eso. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Y que después hay que hablar de lo que pasó también. Hay que sostener una conversación después de lo que pasó. A ver cómo se sintió, cómo no se sintió. Analizar los celos, analizar la envidia que le dio a la otra que es más linda. Analizar que él se la dio más a ella que a mí. Es una cosa que es compleja. Y hay que estar muy equilibrado también. Pero equilibrado está bien, ¿no? Es como decir, poder conversarlo, que eso sería la base con el otro, que haya esa... Y después tirarse a la piscina y vivirlo. Claro. Y sí, después hablar de eso. Y después hablar de eso. Hablar de qué pasó. Porque yo creo que pasar la primera vez no es nada. Es cómo seguimos después. Porque claro, o eso no funcionó y entonces lo pongo en un cajón durante un tiempo, ¿no? O funcionó, nos gustó mucho, nos vino muy bien y entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, la cosa es... Bueno, o basta o repetimos. Hacemos o lo dejamos y esto fue un poco más... Sí, pero si repetimos y entonces, como tú dices, es una forma de vida, ¿cómo hago? ¿Incluyo siempre un tercero en nuestra relación? Pero el ser humano tiene que tomar una decisión en un momento, ¿no? Cada vez, cada vez. Porque la renuncia existe también. Todas veces todo no se puede. Si le hago daño a ella con esto que le propongo y pasa la realidad y sigue haciendo daño, voy a tener que renunciar por amor a ella que dice que la ama tanto. ¿No es cierto? Me parece que también. Pero a mí me hace pensar eso del tercero también, esa posibilidad que uno tiene de verse. Como uno no se puede ver, utiliza un tercero como para ser el observador de la sexualidad o de mi sexualidad. Pero bueno, también puede ser algo más simbólico, puede ser a través del análisis, puede ser esa construcción donde yo puedo ver otras cosas. Claro que eso. No se va a ver. Pero yo pensaba que a veces... No se va a ver. Porque la combinatoria es diferente. Va a ser una cosa nueva que va a pasar ahí. No va a encontrar nada conocido. Va a ser todo nuevo. Sí, no es porque la va a ver a ella besar a otro hombre que el otro hombre fue como si fuese él. Que no. No, va a ser otra cosa diferente. Pero yo lo que quería decir es que a veces uno no quiere pasar el paso de la primera vez por lo que puede llegar a pasar después. Que la primera vez no es nada. A veces es fallido, uno soporta, salió mal, bueno, no importa, o sea, pero... Sí. Y, pero después, ¿qué hacemos? Una vez, porque ahora todavía está en el suspense. Ha escrito dos veces para contarnos, ¿no? Ese... Sí. Esa problemática para él. Sí. Y después, una vez que pasa... Y una vez que pasa... Que nos lo cuentes, Andrés, queremos que nos lo cuentes. A lo mejor esto no era lo que buscaba también. Y si le gusta muchísimo, ¿qué pasa? Y bueno, que instale... Y que a ella también, y a ella también. Y que instale un matrimonio de tres. Y los árabes tienen siete mujeres para... Si las puede mantener, adelante. No está nada prohibido en esta vida. Pero tiene que ser todo posible para todos. Para los tres tiene que ser una cosa potable. Además, tampoco hace falta que lo publique en las revistas. No, sobre todo, no se cuenta. Esas cosas no se van contando por ahí. Claro, y después, bueno, un juego amoroso están también los juguetes sexuales. Que no son personas... Claro, pero son juegos amorosos. No te vas a pasar toda la vida con la muñeca inflable. ¿No? Pero alguna que otra vez. ¿No? Es decir, depende de cómo quieras... ¿Qué quieras? Si querés hacer un modo de vida. Si te querés divertir. Si querés tener una experiencia y investigar qué es lo que te pasa. Eso, ¿no? Cada uno la piensa de una manera diferente. Muy bien. Muy bien. Bueno, nos pueden seguir consultando a lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com Ya han visto que estamos contestando a las consultas. Y ya sabéis que nos podéis escuchar todos los lunes. a las 23 horas en YouTube, en iVoox y en Spotify. 23 horas, horario español. Pero luego están disponibles los vídeos en la semana. Escríbanos, puesto que esas consultas son ingredientes. Claro, porque todo ese trabajo lo hace Elena. Lo hace Elena. Entonces tenéis que escribir desde las varias vías donde ella hace el trabajo para difundir ese programa. Para que cada uno pueda escuchar. Sí, porque tenemos una apuesta. A ver, a ver si conseguimos más oyentes y nos sacan en televisión. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en esta comunidad psicoanalítica del Grupo Cero hablando de la sexualidad femenina y continuamos la semana que viene. Muy bien, con mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo a todos. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero.